Muchas gracias, todo estuvo delicioso, lo digo en serio. Propecho. Señor Seref, lo que hablamos usted y yo por teléfono, ese asunto del dinero. La conozco desde hace mucho tiempo, Manami. Sabe que no trabajo con todo el mundo. Quiero conocer a las personas con las que trabajo para confiar en ellas. Claro, claro. Pero me agrada la señora Nazli y confío en ella. Muchas gracias. ¿Cuándo puede prestarnos el dinero? Bueno, cuando usted quiera y lo solicite. Nosotros nos encargaremos de prestárselo. No es gran cosa. Pero, ¿conocen las condiciones del acuerdo? No hablarán de mí con nadie. Les daré el dinero en efectivo. Y tienen que hacer todo el pago en la fecha acordada. Usted no se preocupe. Pagaremos en la fecha acordada. De acuerdo. Manami, debo irme. Bulut no puede quedarse solo. Ofrécele nuestros postres al señor Seref. Bien. Señor Seref, mucho gusto. Igualmente. La veré luego. Adiós. Claro. Señor Seref, ¿qué postre le gustaría ordenar? Decídalo usted, Manami. Está bien. Ya regreso. Apenas se durmió. Le leí tres cuentos a Bulut. Casi me duermo tan bien. ¿Esto es para mí? Gracias. Sí que hace frío. ¿Cómo supiste que bajaría en este momento? Adiviné. ¿Adivinaste? Adiviné en el momento en que cerraste la puerta de la habitación de Bulut. Ah, ya veo. Te lo agradezco. En serio. Te ves cansada. Te cansas en el restaurante y también cuidando a Bulut. Ah, claro que no. Bulut no me cansa. De hecho, todo lo contrario. Me divierto con él. Tú lo ayudas mucho. Tenemos suerte de que estés con nosotros. Quiero mucho a Bulut. Y sabe que siempre será así. Creo que todo el mundo lo sabe. Tienes razón. Me estás mirando otra vez así. ¿Y cómo te estoy mirando? Como si estuvieras buscando algo con curiosidad y emoción. Siempre me miras de esa forma. Siempre me pregunto qué es lo que hay a través de tu mirada. No hay absolutamente nada, Ferit. No hay nada que ver ni escuchar. Ya no es necesario que sigas buscando. No tengo secretos. No tengo secretos. Nazli, eres como un ángel. Eres pura, noble y muy hermosa. No me hables así, por favor. No te avergüences. Eres una gran mujer. Eres maravillosa. Deshazte de esa Nazli perfecta, Ferit. Nadie es perfecto. Especialmente yo. Es la verdad. ¿Bulut se despertó? Iré a ver a Bulut. Me costó mucho lograr que Bulut se durmiera. Qué bueno que viniste. Sí, ser madre no es una tarea fácil. Entiendo que me necesites. Además, Bulut es un niño muy travieso. Azumán, tú también eras muy traviesa. Yo tuve que cuidarte por años. ¿Y cuál es el motivo de tu visita? Iba a llevar a Azumán a su casa, pero olvidó su llave. Ya había recogido todas mis cosas y estaba lista cuando me di cuenta que mis llaves las había olvidado. Estuve llamándote. Ay, mi teléfono debe estar arriba porque no lo encuentro. Pues no lo sé, pero no me contestaste ni a mí ni a Fatos. Y como tú estás muy interesada en ese tema, vine a informarte que regresaré a casa. Y también que necesito mi llave. Creo que tú no la necesitas porque no vives ahí. No sé por qué. Pero a veces yo pierdo mi teléfono en casa también. Me ha pasado. Tienen que traerlo con ustedes todo el tiempo. Es muy sencillo y así no pueden perderlo. Azumán, no todos usamos tanto el teléfono. Denise, ¿por qué no me contestas? ¿Es aquí? Aquí es. Aquí tiene. Quédese con el cambio. Sí. Las luces están apagadas. ¿Qué voy a hacer ahora? Regresar a casa será lo mejor para ti. Créeme, no pongas esa cara. Además, Fatos se siente sola. En serio, tu propia casa es el mejor lugar del mundo. Me sentía muy bien en la casa de Denise, pero ya sabía que no sería para siempre. ¿Sabes algo? Me enseñará a tocar la guitarra. ¿Guitarra? Muy bien. Es el mejor instrumento para alguien tan paciente como tú. Ahora te burlas de mí. Pero ya verás que te arrepentirás de tus palabras. Ya veremos. Aunque tendrás al mejor maestro. Debe ser difícil para alguien que ha vivido solo por años tener compañía. No, casi nada ha cambiado. ¿Ya habíamos vivido juntos, Nasli, Bulut y yo? Sí. Pero era diferente. Nasli trabajaba para ti, era tu cocinera. Y ahora vive aquí. Tiene derecho a cambiar las costumbres de la casa. Además, no está muy claro cuánto tiempo durará esta situación. Matrimonio, Denise. Así se llama. Esto es un matrimonio. Y Nasli puede cambiar lo que quiera. De hecho, ya lo hacía cuando solo trabajaba en esta casa. Sí, es cierto. Aunque no debe ser fácil vivir con un hombre tan obsesivo como tú. Pero veo que ya te acostumbraste a esta vida doméstica. Denise, Nasli y yo estamos casados. Y a pesar de lo que pienses, no fue solo mi decisión. Nasli estuvo de acuerdo. Es mejor que aceptes la realidad. Todos tenemos derecho a decidir con quién queremos vivir. No, Ferit Aslan. Porque tú obligas a que las demás personas vivan a tu manera. ¿Por qué no en lugar de seguirnos y estarme cuestionando todo el tiempo, te ocupas de resolver tus propios problemas sin involucrarme, Denise? Por favor, déjanos en paz. Uy, ¿por qué hay tanta tensión? ¿Qué está pasando? Se escuchan sus gritos. No sucede nada. Ferit. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Hermana? ¿Hermana? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Demet, ¿qué haces aquí? Yo... Tengo que decirles algo muy importante sobre Jaqan. ¡Hermana, dime qué está pasando! ¡Denis! Pasó algo sumamente espantoso. Bien, tranquila. Ven, cálmate. Vamos a sentarnos y me cuentas. ¿De acuerdo? Ven. Siéntate. Te traeré un vaso con agua. Demet, ¿te sientes mejor? Sí, estoy mejor. Demet, por favor, dinos qué sucedió. Deja que ella se tranquilice, por favor. Jaqan. ¿Discutiste con él? ¿Peleaste con tu esposo? ¿Te hizo algo malo? ¿Te lastimó? Dímelo. ¿Te golpeó? Dime porque iré a romperle la cara ahora mismo. ¿Qué? 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 Deja llamando. No le contestes, Dennis. Tengo curiosidad, hermana. Dennis, por favor, no contestes. Por saber qué es lo que pasó. ¿Hola? Dime. Dennis, hola. Perdona por molestarte. Sé que es tarde. No encuentro a tu hermana. ¿Acaso está contigo? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces está contigo. Dennis, tengo que hablar con ella. ¿Estás en tu casa? No, en casa de Ferit. Aquí estamos los dos. Demet está bien. No te preocupes por ella. Eh, Dennis, por favor, pásale el teléfono. Tengo que decirle algo muy importante a tu hermana. Comunícame con ella. Puedes decírmelo a mí. Habla. Dennis, siempre discutimos por lo mismo. Se trata de algo privado entre tu hermana y yo. Es un asunto familiar. No te interpongas entre nosotros. Por favor, pásame a mi esposa. Quiere hablar contigo. Insiste en que le contestes. ¿Qué quieres, Hakan? Es la voz más hermosa que he escuchado en mi vida. Eres el amor de mi vida. ¿Cómo está mi dulce esposa? Demet, escuchen. Por favor, sal del lugar donde estás ahora tranquilamente y vuelve a casa de inmediato. No olvides llevar tu teléfono contigo. Te envío un mensaje muy importante. Con permiso. Ahora vuelvo. Dime, Hakan. ¿Qué es lo que quieres? Te escucho. Creo que no le has dicho nada a nadie aún y me alegra mucho saber eso. Felicidades, Emet. Bravo. Eres muy inteligente. No les he dicho nada todavía. Pero voy a hacerlo. Les voy a decir toda la verdad. Que saboteaste el auto de mi hermano asesino. Pero, cariño, ya basta. ¿Cómo vas a hacer eso, Demet? Ya hablamos sobre esto. Si tú dices algo, yo les diré que tú intentaste matar a Nasdy en ese congelador. ¿Recuerdas? Si tú hablas, yo hablo también. Ya te lo había dicho. Escucha. Eso a mí no me importa. Yo puedo resolver eso con un buen abogado. Pero tú. Pero tú no puedes. No podrás librarte. Pasarás el resto de tu vida en la cárcel. Ay, ya. Me encanta. Estás completamente loca. Te adoro. Me haces reír mucho. De verdad, eres muy graciosa. He sido tu esposo durante todos estos años y ahora veo que no me conoces. Escucha. No has aprendido nada de mí. No soy un idiota. Yo siempre tomo precauciones. Tú no puedes decirle nada a nadie, ¿entiendes? ¿Pero de qué estás hablando? Demet, yo te envié una fotografía por mensaje. ¿Quieres verla si eres tan amable? ¿Hola? ¿Demet, me escucha? Oye, mira la fotografía, por favor. Sí, te interesa. ¿Pero qué es esto? Dime por qué me enviaste esta fotografía. ¿Quién es este hombre? Ese es Tahir, el espía de Ferit. Él lo infiltró con mis hombres para espijarme. Pero, ahora ese hombre es mi seguro de vida. ¿Sabes por qué? Porque está muerto. Qué pena por él. Espero que descanse en paz. ¿Y sabes quién mató a ese hombre? Tú. Cariño, ¿recuerdas el día que fuimos a disparar? Yo te mostré un plan. Te dije que dispararas hacia él y tú lo hiciste sin dudar. Disparaste varias veces sin remordimiento, llena de mucha ambición y de rabia. Y en ese blanco estaba el cuerpo de Tahir ese día. Tú mataste a ese pobre hombre. Tú. Pero... ¿Por qué me hiciste esto? No, cariño. Yo aún no te he hecho nada. Eso te lo hiciste tú sola. Lo mataste, Demet. Lo mataste. Lo mataste. Cariño, ahora tú también te convertiste en una asesina. Y quiero que te quede algo claro. Tengo tus huellas en el arma. Es la mejor evidencia si quiero demostrar que tú eres la asesina. Y enterré a Tahir en un sitio seguro. No te preocupes, solo yo sé dónde está. Así que es mejor que me escuches bien, Demet. Si tú abres la boca, yo también lo haré. Entonces, si tú hablas, vas a perder. Irás a prisión. Entonces, huelga ese teléfono ahora. Ve a dónde están todos. Y diles que nos reconciliamos. Que fue un malentendido. Y también... Que voy para allá. Quiero que les digas esto. Hakam viene a disculparse. Tú ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Entendiste, Demet? Voy en camino. Nos vemos ahora. Te quiero. No. Quisiera saber sobre qué están hablando. También yo. Pero, Dennis, nunca antes la había visto así. Debe haber tenido un problema muy grave. Es posible. Ningún matrimonio es tan perfecto como el de ustedes, ¿verdad? Mejor me voy a averiguar de qué están hablando. No me puedo quedar aquí sin hacer nada. Vamos. ¿Hermana? ¿Hermana? ¿Qué pasa? Dime, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Dennis... Demet, intenta calmarte. Bebe un poco de agua. Dijiste que querías decirnos algo sobre Hakam y queremos saberlo. Por favor, dinos lo que sea. ¿Qué sucede? Cuéntanos. Nosotros. Nosotros. Jaqan Y yo Peleamos ¿Te hizo algo malo? ¿Te lastimó? Dime, por favor Puedes confiar en mi hermana ¿Sí? Jaqan Jaqan Me gritó y me insultó Pero yo hice lo mismo Fue una pelea horrible ¿Pero por qué? Zuman, ¿quieres callarte, por favor? Pero yo solo quería saber Callate En realidad El motivo no es importante Fue Una tontería Pero las cosas como siempre Se salieron de control ¿Y por qué quería hablar contigo, Jaqan? Jaqan Me dijo que se dio cuenta Que se equivocó Que Se exaltó demasiado Y cometió un error Y quiere venir aquí A disculparse conmigo Llegó el señor Jaqan Está bien ¿Qué le hiciste a mi hermana? Dennis Hay muchas cosas que no sabes Y yo tampoco quiero mencionar El asunto del aborto Las calumnias sobre la muerte de tu hermano Y la pérdida de la custodia de Bulut Que me duele tanto Nosotros discutimos Y yo tuve la culpa Y quiero disculparme ¿Me dejas? Lamento molestarlos a esta hora de la noche Sé que es imprudente Pero hay algo que debo hacer Mi amor En serio Lo siento mucho Cometí un error Necesito que me perdones Yo sé que me equivoqué En serio Pero todo lo que he hecho Es por tu felicidad Por nuestra felicidad Demet Mi amor ¿Puedes perdonarme? Sí No lo volveré a hacer Esto es para ti Perdóname por favor Les juro que estaba desesperado Me siento mucho mejor ahora Hakan Si intentas hacerle daño a mi hermana Te las verás conmigo Dennis Te entiendo de verdad Sé que estabas preocupado Todos lo estaban Y me disculpo por eso Pero este es un problema familiar Son cosas que pasan Melos matrimonios Es todo Las cosas se salieron de control Dennis En serio Lo confieso Y de nuevo Les pido una disculpa A todos Me hubiera gustado Ver a Bulut Pero debe estar durmiendo Será en otra ocasión ¿Nos vamos cariño? No molestemos más A estas personas Vamos Hermana Estás mejor No tienes que irte ¿Estás bien? Tienes que cuidarte No te preocupes Vamos Buenas noches Cuidado cariño ¿Qué fue todo esto? Cuando vi a Demet Me asusté Parecía que le había ocurrido Algo terrible Pero en cuanto llegó Hakann Se fueron juntos ¿No les parece muy extraño? Así es Todo fue muy extraño No sé Tal vez sea otro truco De mi hermana No Dennis Era obvio Que le pasaba algo Demet se veía Muy afectada Yo no puedo confiar En Demet Puede que haya algo Detrás de todo esto ¿Cómo qué? No lo sé Es muy pronto Para sacar una conclusión Dennis No dejes sola A tu hermana Claro que no La voy a estar cuidando Tal vez no quiso hablar Frente a ustedes Es cierto Lo entiendo Esa conversación La deben tener ustedes solos Pero creo que está en problemas Y necesita tu ayuda ¿Verdad, Ferit? Por supuesto Pero ahora estoy pensando en Bulut Qué bueno que pudimos recuperarlo Es cierto No me puedo imaginar Al pobre Bulut En medio de esa discusión En esta casa Tampoco hay mucha tranquilidad Azumán ¿Quieres callarte de una vez? Bueno Porque su matrimonio No es real Por eso lo digo Azumán Ya fue suficiente Y quiero pedirles algo Es mejor que guardemos Este secreto Que nadie se entere No escucho nada Sigue durmiendo tranquilo Me pregunto ¿Qué es lo que estarás soñando? En gatos Hamburguesas Y parques En fútbol En autos Y tal vez chicas Ay, no puede ser, Ferit Es muy pequeño Para soñar con chicas Yo sí lo hacía ¿Soñabas con tu primer amor? La mayoría de las veces Te entiendo No hablemos sobre esto Mientras está dormido Puede entenderlo Sin darse cuenta Está celosa ¿Cómo se llamaba? ¿Quién? Tu primer amor Nasli ¿De verdad quieres hablar Sobre eso a esta hora? Yo te dije ¿Quién fue el mío? Ah, sí Lo recuerdo Y él se enamoró De Fatos, ¿verdad? Exacto ¿Cuál es su nombre? Y dime ¿Quién te la quitó? A mí no me la quitó nadie Ah, eso no te lo creo Ya, vamos Dime ¿O es que Acaso fue una triste Historia de amor? Buenas noches Nasli Ay, está bien No me lo digas Además no me interesa Solo te lo pregunté Por diversión Está bien Señor Seref Sí, iré hoy mismo Y firmaré esos papeles No, no se preocupe No lo dude Los pagos se harán a tiempo Señor Seref Tengo que colgar Hasta luego Dime ¿Con quién hablabas En secreto? Con un panadero Hace unos panes Deliciosos Traeré unos más tarde Por cierto La señora Makbule Ya envió a Bulut A la escuela No te preocupes Por él Muy bien Debo irme Ya es tarde Podría llevarte Si vas al restaurante No es necesario Tengo que ir a otro sitio Antes de ir al restaurante De acuerdo Me voy Mi bolso está adentro Nos vemos Nos vemos